Hemos pedido tres aumentos de parte de ACOTAC, en el cual ninguno en el momento tuvo respuesta. Especialmente queríamos que fuera por lo menos un 10 o un 15% antes de diciembre, en el cual desde el parte del municipio fue negado. En este caso, el más perjudicado es el que tiene una unidad, ¿no? El que más lo siente porque hasta a partir de ahora, aunque nos den un aumento del 30 o 25% en abril, la gente empieza a repercutir esto y se toma un recaudo, muchas veces se toma el taxi, y el aumento recién no empieza a ascender a partir de junio. Nosotros en el mes de diciembre pedimos un reajuste de tarifa de un 25%, dado que era el único sector que no ha recibido ningún incremento en todo el 2018. Si bien cambiamos la tarifa en marzo, ese pedido había sido pedido en noviembre del 2017. Así que, bueno, en diciembre se volvió a pedir y bueno, el mes pasado, en febrero, se pidió una actualización del mismo pedido y del cual se pidió un 25% y un ajuste gatillo, como le llaman, antes de noviembre, según la situación que lo encontramos en ese momento, de un 10 o un 15% más. Sabemos que la inflación anual cerró un 45% el año pasado. Nosotros el último estudio de costo que tenemos es del año 2017, noviembre del 2017, del cual, por ejemplo, una cuota de un auto cero kilómetros estaba en 2.000, 3.000 pesos, hoy están pagando 14.000 pesos los taxistas la cuota del auto. Y ni que hablar de lo que es el tema de los insumos en general, ya sea combustible, gas, lubricantes, seguros, que han subido mucho, y bueno, hay que aclarar también de que es el único sector en el cual no reciben ninguna clase de subsidio y si las empresas de transporte público pasajero están en crisis, imagínense nosotros como para poder sostener un servicio, ¿no?